Muy buenas chavales, estamos en otro vídeo, en este caso de Minecraft y más concretamente de Skywars y nada, vamos a ver que tal va la partida, esperemos que vaya bien normal, vale, perfecto pues nada, estamos en el mapa que se llama Music y nada, vamos a ver que tal se nos da, ¿no? tengo arco, bien, eso nunca está nada mal ahora vamos a hacer la ordenación ahí de y nada, como os decía, ahora tenemos que hacer la organización de los materiales que vamos a hacer así pin, 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 pin joder, que puta mierda de armadura tengo, de verdad suponemos aquí, porque ahora vamos a tirar cosas allá, afuera entonces esto lo tiramos, pim, pam, pum esto fuera, tenemos este tal este fuera, este fuera, este fuera, este fuera este aquí dentro este aquí, esto acá, esto acá, esto así esto esa, esto su, este sí, este pla, este club este como, blablabla, tu papakete coño, me están tocando bien, ahora vamos a tenernos esto, a ver un momentito y ojo que está viniendo de la derecha y ahí tenemos un hacker, muy bien, bravo un hacker, tenemos ahí pues nada, nos ha tocado un hacker así que me cago en su puta madre me cago en ya vale, con el bi, 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 bi desert, corre huevo, hace mucho que no juego a a esta desert vale, a ver que tal mira, a ver si esto ya es otro ¿qué es eso? otro tipo de armadura ¿qué coño es esto? botas de cactus qué guapo, ¿no? hostia, nunca lo había visto qué minajor ah vale, eso es vale y casco también pero claro, ¿qué hace más casco? a ver ah, bueno, solo tengo esto, así que no tengo otra opción mira, 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 ahí eres joder, qué puto mal he hecho, tío mira muerto mía vamos jajaja le da con el huevo es muerte mía a ver esto para allá, esto para allá esto aquí por si acaso esto aquí esto para allá esto para allá esto aquí arriba esto así esto así esto fuera este fuera esto lo vamos a mantener y ya está viejito porque me podría haber matado este con algún huevo o alguna cosa no lo he hecho menos mal pero me podría haber matado porque estaba yo en el borde o sea que uy es que tiene poco recorrido de madera vale la he liado la he liado la he liado la he liado porque me va a matar me cago en la puta me cago en la puta me cago en la puta me cago en dios cojones a ver si en fin bueno, bueno, bueno a ver que estamos en otro a ver un momentito que coger este de aquí rápidamente bien bien cogido y ahora para abajo hasta luego vale, a ver he cogido el de arriba y ahora el de abajo bien joder a veces como me falla el dedo y nada y para arriba ya estamos de noche si no, por lo que vea me cago en Cristo tío porque estamos de noche y me gusta bueno, vamos a ponernos esto vamos a ponernos esto esto lo tiramos esto no mira, mira, mira ahí va ha muerto coño, coño coño de la madre qué pasaba nos conocía que hubiera ahí me voy a intentar ir porque tiene muchas cosas el tío ese, ¿vale? pero wow qué maldito, tío es que tiene un montón de cosas y se las ha dejado ahí pero es que me cago en 10 no, te la he tirado no, te la he tirado la tarta no pasa nada no te la he tirado qué cojones fuera la tarta así que vaya y tal pero se puede saltar ya cabrón y otro que me va a matar es que me cago en la puta que me parió nada más tengo una puta mierda de espada me cago en Cristo me cago en San Pedro bendito San Dios y es que me cago en mi puta calavera me cago en me cago en me cago en bueno, vale, venga me he metido en este último mapa para me he metido en este último mapa ya como ultimísima cosa me voy a poner huevos porque aquí es más fácil tirar a la gente con los huevos porque estamos todos muy juntos y bla, bla, bla de hecho casi iba a tirar a ese pero se me ha ido ya están miniendo ya están miniendo me mata, me mata, me mata me mata me mata porque yo no tengo puta armadura me mata me cago en Dios no tengo puta armadura si no me ha dado tiempo joder no tengo tiempo de nada ni de respirar siquiera tío me cago en Dios ya puta mierda de juego coño ahora me piro ahora bye bye agur y tal si queréis más vídeos así me lo decís pero aquí es muy fácil cabrearse con esta puta mierda de gente y puta mierda de juego me cago en Dios aquí hay parkour ¿verdad? a ver si haciendo el parkour igual por lo menos no soy tan malo no me sale tan mal vaya a ver que tal mi parkour ojito eh me está saliendo ojito esto como lo hago claro, claro pero si se puede subir ese salto en fin nada bueno un saludo para subir espero que os haya gustado nos vemos en la próxima y pues chao un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.